La otra noche, cuando pasé por tu casa, sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar. Ya era tarde, pensé que estaba dormida, pero el celo me mataba y me empecé a preguntar. ¿Quién estará marchitando al azar de su boca? ¿Quién estará retrujando su placa tersura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará retrujándome de su penula? Esa noche, porque supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando yo me fui. Esa noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. ¿Quién estará marchitando al azar de su boca? ¿Quién estará qubaitando su placa tersura? ¿Quién estará expirando a la flora en su boca? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su cernura? Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Y llorando me dormí Cosita linda y llorando me dormí Cosita rica y llorando me dormí De mamacita y llorando me dormí